¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de café Que jugué hace unos días en directo Que la verdad que es una tremenda partidaza Y sí, como bien estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo La nueva forma de jugar Frost En este caso lo jugamos de una manera, digamos, bastante, bastante diferente Que quedó bastante, bastante guapo, la verdad Y sinceramente quiero saber abajo en los comentarios Si vosotros también jugáis Frost De la manera con la que yo juego con este personaje en esta partida Así que gente, no me entretengo más Dejar un like, una suscripción que es totalmente free Serme en Instagram, serme en TikTok Lo tenéis todo abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Lecho! ¡Vamos! Tía, pero me he quedado sin balas ya la madre de la madre La enteada que acabo de hacer es impresionante, ¿eh? Acabo de hacer una enteada, gente Que no tiene sentido, ¿eh? La enteada que he hecho Que acabo de hacer No tiene sentido, ¿eh? He hecho una enteada más grande Y esto no está ni reforzado Eso irá a la cabeza Y cómo no me he matado, tío Ah, que eso es la puta ventana, bros Vale, escucha, voy a... Psicopatada, uno, ah Ah, se han dropeado ya Ah, no Tengo un defuso Tengo un trabajo Pito Un trabajo Algo de Twitch No No se va a tirar, cabrón Joder, ¿por qué dispara, tío? No debería haber disparado, bro Ha enteado Ahora el pavo no se va a tirar A half day, fíjero Es lleno negro, Pablo Ya, tío 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 ¿Vosotros os imagináis que me doy la vuelta Y mato al pavo con un tiro a la cabeza ¿Tú sabéis lo épico que habría quedado, tío? ¿Tú sabéis lo guapo que habría quedado? Bueno, gente, esta partida la hemos ganado por mí, ¿vale? De nada ¡Vamos! ¿Por qué ponéis lo de 2022, gente? Bueno, tío ¡Sicopatada 1A! ¡El Hinchu! Vale, tío, no sé por qué doy golpes con la mano buena, tío Que esto va con nada, tío ¡Sicopatada 1A! ¡El Hinchu! Perfecto Vamos a seguir jugando, gente, con... ¿Jugamos con Frost? Sí, vamos a jugar una partida con Frost ¡El nuevo meta con Frost! ¡De loco! Con una escopeta, tío Vaya escopetazo le hemos metido al... Al ese, ¿eh? Ese no quiere otra Ese literalmente se ha quedado ya más contento que... Si ya no quiere otra, tío ¡Sicopatada 1A! ¡Buenas, Garchi! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale A ver, vamos a poner aquí una... Una trampa Aquí vamos a poner una trampa Perfecto Aquí Voy a poner otra Aquí voy a poner otra Y aquí, como me voy a quedar yo Cubriendo esto Voy a poner otra ¡Ah! En 2022 Vale, vale ¡Sicopatada 1A! Vale Ponemos esto por aquí Perfecto Nice, amigos Con el hielo negro en la Frost Vamos De un tiro Buenas, Jorge ¿Y tal? ¿Cómo estamos? Ojo, porque entra... Anda, le sigo ya a este pavo, ¿no? Creo Que buena hostia Le a pegado Que buena hostia En el enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¿Has jugado en la prep? ¿Te juegas en la prep? ¿En la prep? Ah, una... ¿Has un malo? No sé por qué estaba mirando Si esa era el Nomad no me iba a hacer absolutamente nada, tío Pero bueno, por lo menos me he cargado a Nomad Mira, un 2 para 2, lo han hecho bien Por lo menos me he cargado a Nomad Qué buen ángulo, sí señor ¡Oh! De mi lagarito, la verdad De mi lagarito se la ha pegado, ¿eh? De mi lagarito se la has pegado tú La Virgen Santísima de Satanás, loco ¡Vamos! Buena, 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 buena Vas a pegarle el gicho Ya veis, lo he pegado, ¿eh? Ya me la has pegado tú otra vez Tío, me cago en la Virgen Santísima Pólvora ¡Ay! ¡Sicopatado! ¡Uno va! ¡El gicho! Va el escopetazo, sí, sí La verdad que sí, tío Buenas, Peris ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La nueva forma de jugar con Frost, amigos Con escopeta Sí, qué es lo que os digo La mejor forma, la verdad Esto es impresionante Llevamos ya esto a otro nivel Lo llevamos ya a otro nivel Pim, pim, pere, 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 pimpim Eso es ¡Abreme ahí todo lo gordo! ¡Bórbora! ¡Abre ahí todo! Eso es Me gusta Vale, voy a... Eso ha sonado un poquito mal, ¿no? Creo Vale, vamos a poner... ¡Sicopatada, uno, ah! Esto por aquí Nice Perfecto Vamos a poner esto Eh... ¿Dónde podríamos poner esto, gente? Sí, lo vamos a poner aquí ¿Por qué no? Por si meten los Perfecto Vamos a poner también Esta aquí Que es Little Classic Que vengan por aquí Y si suena la flauta Pues suena la flauta Vale No, ¿por qué han cerrado a esto? No No han cerrado a, hermano Vale 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 No, voy a hacerlo Debra Ok Vale Vamos a aguantar aquí Están arriba los dos ¿Van a hacer rappel alguno o no? Vale ¿Van a ir solo un frost trap? La de trenes, ¿no? Vale, van separados Así que eso significa Que la IQ O me va a venir por roja o por blanca Ah, para que una escalera Tiene que venir porque está arriba del todo Así que nosotros lo que vamos a hacer Va a ser esperarlo aquí Sí Voy a subirla A ver si me la puedo cargar Buena Nice Lecho Qué buena, gente Sí, señor Toma la escopeta La mitad Guanta Dime que si Toma Púrgula Qué buen tiro Sí, señor Vale, ya pues para finalizar esta partida No Vamos a jugarla bien igualmente Si van a ir arriba Me va a poner un Zermite Voy a jugarla bien, eh Quiero ganar esta partida Así que vamos a jugarla bien Me va a pillar un Zermite Eh, hielo negro Sé que tengo hielo negro En casi todas las armas ya, tú Eh, así que nada Vamos a jugar con Zermite Gente van a ir arriba Vamos a abrir piano Rápido y le damos caña Las manos de Frost Eh, parecen de plástico Ya veis, eh Por el tema de los gráficos Como lo tengo todo en bajo Se me complica, ¿sabes? Como lo tengo todo en bajo Pues se me complica Grande Real Real Kumba Por seguirme en Instagram Muy grande Buenas Muchas gracias Sin Susuke también Por seguirme Y Ariel también Por seguirme en Instagram Gente Soy chavales de bien Muchas gracias En serio Te voy a poner A cargar el móvil ¿Vale? A ver si llegamos A 460 seguidores En... Eh... A 460 seguidores En Instagram La verdad que me ha llevado Bastante ilusión Sinceramente Psicopatada Uno a... El Hitch Vale, perfecto Psicopatada Uno Buah, me reventó la voz Cuando hago eso Vale, pues tiene un Arun Y tiene un Amelusi Y tiene un Jagger Han decidido ir para la zona De pastelería Así que igualmente Se puede sacar de ahí A ver si que le yo O sea Juego el spam pick Abajo nava Ojo arriba Nava arriba Cámara Ok Vale, diría que no hay nadie Pastelería O como mucho Hay una persona aquí detrás Vale, esto no hace igual Van, ¿no? Lo de la izquierda No, quería que se levantase Para romper el dron Pero no lo ha hecho Eh Buena Esa es buena Vale, dice quién es ¿Quién es ese? Eh, Melusi Pues esa era, eh Pastelería está limpio Sí, 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 sí Entramos Entramos Rápido, rápido Ojo con la frost Vamos Te curo yo Eso es Vale ¿Nadie aquí? Vale Vale No Tío No sé ¿Por qué hago eso, tío? ¿Por qué hago eso, tío? ¿Por qué hago ese push tan malo, brother? ¿Buena? Nah, pero ya la tienen súper jodida ¿Por qué hago ese push tan malo, tío? He hecho un push muy malo, gente Falta un like para los 100, chavales Dejar un like Suscribiros Activar la caparita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Darle amor Darle caña Sois muy grandes Gracias por el apoyo Os amo A ver si puedo hacer un prefer ahí, tío Vale, ya sé dónde está uno Buen tiro This is frost Twitch Oh, no, no Nice Play to there On freezer, freezer Dime que va a rematarlo Dime que es tan idiota Que va a rematarlo ¿Vamos? Madre de Dios Madre de Dios Que hemos ganado esto de milagro, tío Madre de Dios Que hemos ganado esto de milagro ¡Loco! Psicopatada Uno ¡Vamos! Venga, gente GG, tío Qué buena, sí, señor Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena Ahí